En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a seguir más adentro en el camino de la fe, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús sube a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos los despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, nos hundimos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración. ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Cristo siempre navega con nosotros. Nunca nos deja solos. Él, como lo recoge el mismo San Mateo que hoy día leemos, al finalizar su relato evangélico, nos dice, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. En la barca de cada individuo, en la barca de las familias, en la barca de la iglesia, que es decir, en la sociedad, Cristo está siempre presente, aunque en ocasiones parezca dormido. Nunca dudemos, nunca desesperemos, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántas veces, cuando creemos estar con el agua hasta el cuello, lo invocamos? Y Él nos tendrá que decir, una y otra vez, hombres, mujeres de poca fe, ¿por qué tienen miedo si estoy yo con ustedes? Nunca los dejaré solos. Señor, ayúdanos a ser más firmes en la fe, a no desesperarnos en las adversidades, sabiendo que Tú estás con nosotros, siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. El Dios que ahuyenta todos los miedos, les bendiga y les confirme en la fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.